El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado. El licenciado Ángel Alíno I, gobernador concepcional del Estado.